¡Ey! ¡Ey! ¡Peligrame! ¡Que no pare, que 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 no pa que tiemblen muevete y no pares ruévese y no pares de lao al lao De lado a lado, me metí y no pare De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado Me metí y no pare Que no para el bailoteo, que no para el salugueo Que no para el bellaqueo Queiza el peligro Queiza el peligro Queiza el peligro Que está con todo sonando Leyendo salvo Nueva sangre Nuevo flow Nueva visión Es que cuenta Te cambió el juego No tiene que esperar tu trompete ¿Cómo sabe? Te gusta el bellaqueo 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 ¿Cómo sabe? Te gusta el bellaqueo